Tu grupo favorito Nadie entiende cómo este amor funciona No se quiebra, no se dobla, nada lo destroza Les presto mi cerebro que examinen Anularte de mi mente, ni quemando mis neuronas A mí, yo te amo hasta lo infinito Sólido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfía en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo estoy activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Mami Yo te amo hasta lo infinito Sólido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Yo te amo hasta lo infinito Sólido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfía en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo estoy activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Mami Yo te amo hasta lo infinito Sólido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender It's strong It's like we never love Mikey Fong Primo Pero dilo Ok Aventura Lo ven superficial Como un enigma Que a mí me falta un tornillo De remate y sin salida Tu loco trastornado Mami Mía Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo, ay, yo, te amo Ay, mami, yo te amo Yo, ay, Dios, te amo Ay, mi amor Hasta lo infinito, mi amor Hasta lo infinito, bebé Mami, yo, ay, Dios, te amo Aventura Mami, yo, ay, Dios, te amo Mami, yo, ay, Dios, te amo Mami, yo, ay, Dios, te amo